ahí lo dijo el bólico confiesa que hablar de alofoca le genera view en su canal de youtube bueno lo dijo ya bolívar valera lo que nosotros lo dijimos aquí en este programa vamos a ver el vídeo bueno señores nosotros otro día hicimos ese análisis cuando hablábamos de cómo queríamos la muchacha y saura que el otro día yo dije aquí que ya eso dime y direte de alofoca con él con el mañanero son cosas ya que son normales entre ellos porque el mismo bolilla como a sí mismo lo dice lo hace para cubrir alofoca para que alofoca le responde y así ellos hacen un contenido que pasa todo esto rebote lo ha cogido la pobre isaura porque ella en medio de cuando el boli empieza a montar su pila entonces y empieza a opinar entonces si usted opina obviamente usted también va a caqueado porque está opinando entonces por ese lado aunque ya el caso de isaura y alofoca ya son cosas que están en manos legales pero yo diría si usted no quiere que hablen de usted ni que ni ni que usted arremetan contra usted no se mete entonces con esa persona porque realmente si no si no damos cuenta ella se metió dentro de ese círculo donde la farándula de a desde tú me dices yo te digo entonces si ustedes se metió ahí y empezó a remeter entonces aguante fuerte también porque entonces ahora ella la más delicada que no se le puede decir cualquier cosa pero ella se metió al círculo me entiendes porque si estamos aquí discutiendo y camila se mete y empezando porque fue la novedad porque fuera no estoy esto que tú te crees que fuera no va a decir ella para acá te va a venir con flor y rosa no te va a empezar a cuestionar y está donde salió me entiende entonces eso es así eso es lo que pasa y mira donde lo dijo el boli pero yo entiendo que si cuando a los foques le va a responder al mañanero verdad por lo que dice el boli de los foques yo entiendo que a los foques no debe de irse con isaura debe ser directamente que lo hace uno por uno porque que uno por uno son los que hablan si usted se pone a ver mañanero ellos son un panelito y tocada quien dice la opinión que no se está hablando del tema de los foques entonces él lo agarra uno por uno fulano el proyecto fulano usted pájaro fulano usted ladrón fula y así lo va lo va señalando porque cada uno era lo foque por eso la situación lo hemos dicho aquí que a los fuegos que tienen que entender que una cosa es la competencia y otra cosa es lo personal lo hemos dicho aquí todo el que coge algo personal perdió ay si está en relajo claro por ejemplo estamos relajando aquí y usted menciona algo pero ya usted perdió porque ya usted tocó una tecla que no puede tocar el boli viene haciendo contenido desde hace tiempo desde robertico hasta el api hace contenido no entiendes porque quien vamos a poner un ejemplo estoy buscando mucho y estoy buscando aquí vamos a poner un ejemplo el ministro del medio ambiente el nuevo si se hará jato ese caballero se robó domata los enemigos del gobierno que lo que dice con un ladrón no lo que es lo que dicen de gobierno aquí le echan la culpa al presidente no entienden aquí hay muchísima gente que no está haciendo su trabajo en siendo funcionario en el país pero el que quiere hacer daño que lo que dice el gobierno el gobierno no entienden al gobierno que le va a tirar luís abinader a veces hay cosas que no sabe y lo culpan y lo culpan y se pone loco y lo ponen en la primera portada en la primera portada sin él saber de eso no entienden entonces a lo foco que santiago matías es el presidente del caribe de latinoamérica a nivel de farándula de contenido de farándula de contenido de farándula para aquí vamos dirá hoy boli va a poner para nosotros no no se va a poner para nosotros entonces eso es una cosa que no hay que nosotros desglosarse a ustedes porque ya está claro todo el mundo le va a tirar luís ni corporán porque que suena porque ese muchacho también tiene talento como locutor como animador de radio muy duro por el poco que cosa si no tiene la gracia porque hace una marca de cerveza lo cogió porque porque es un archi enemigo de quien a los focos lo menciona porque no tienen ustedes ven esa gente señores y ustedes dice por nosotros matando en el barrio porque donde hay dinero y hay negocio olvídese de eso el boli está en el prm ya si hay una reunión con el presidente y el presidente quiere reunirse con los dos van a entrar a trompar alante del presidente no boli como tú estás dime santiago todo bien tranquilo hermano mío yo estuve como un restaurante allí y vamos y ya y ya igual que la política se mata se entran a tiro al otro día venga acá fulano y fulano y tú lo ve junto pues yo le di un botellazo a fulano y diga pues la discusión de que fulano ganó y están juntos entonces usted lo que tiene que ser inteligente y no opinar y comentar sin comer sin desayunar y viene y comentó que el boli es el mejor no porque el boli está usando un puente el boli claro y le ha dado muchos resultados porque el boli se busca en la política y se busca en eso el boli es el jefe ahí no entienden es como el dios cuando yo veo que está apagada la vueltica le tiro al hombre porque él sabe cómo hacer y fue a hizo porque que está controlando eso es mi opinión sobre este caso que eso es de que espontáneo que le sale no eso no es tan verdad porque yo sé que gente como el mismo boli se pone a ver las tendencias en google y en youtube de los que hay en república dominicana no la tendencia que aparecen ahí no 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 la tendencia que aparecen ahí en el sino la en la estadística tú sabes ellos se meten ahí y van a ver los temas de lo que están hablando entonces yo se meten por ahí y si a lo poco está ahí en eso en esa tendencia de que le van a entrar es el lugar y como de ello vamos y va bien tienen la atención de él de santiago santiago sienta a veces el programa todo de que hablaron de él realmente es así como dicen los muchachos no es nada nuevo el boli ya el boli bien que no es para nadie un secreto ya lo confirmó para las personas que vieron las redes sociales siguen creyendo que hay una riña entre ambos sino que ambos están sacando beneficios y camila muy bonita pero bonita verdad ay no no me mira no me mira es que camila es muy bonita si porque se va a caer de boca